Sí, ahí seguimos trabajando, no con la intensidad de la primera etapa cuando hicimos la pavimentación, que hicimos recambio también con la gente de agua potable, recambio de cloacas y de conexiones. Toda vez que hay pavimento hay que pensar que hay que recambiar, renovar las instalaciones de agua y cloacas, porque si no las consecuencias están a la vista en muchas calles, por ejemplo la Gorriti. De lo que pasa cuando la cloaca colapsa y hay pavimento arriba. Y allí continuamos con el trabajo de veredas, veredas e iluminación. Ahora justamente en la mañana se está liberando al tránsito ya el pavimento realizado a la altura del Banco Macro, y con las veredas vamos a llegar hasta la Plaza de la Hermandad. Hemos hecho unas veredas de hormigón, han quedado bastante lindas. La idea del Intendente era ofrecerle al usuario fundamentalmente de la nueva sucursal del Banco un tránsito seguro en cualquier hora del día. Seguro desde el punto de vista del tránsito peatonal y de la iluminación. La idea es hacer todo un circuito de veredas que enlace con los dos semáforos, tanto el de la Sapla como el de la Avenida 9 de Julio o Tilcara, que es cuando cambia de nombre. Y bueno, ya hemos avanzado bastante. Vamos a necesitar también del acuerdo los nuevos frentistas de ese sector. Sabemos que ya la empresa Ledesma ha vendido esos lotes. Bueno, estamos en esa tarea. Hasta ahora todas las obras que se han realizado allí han sido con recursos propios de la municipalidad, sí tenemos un acuerdo con la gente del Banco Macro que adelantó algunas tasas para facilitar el tema, porque obviamente a ellos también les interesa sobremanera mejorar la infraestructura en el sector. Pero después del grueso de los recursos los puso la municipalidad. Está bien. Ingeniero, muchas gracias. No sé si hay algún otro detalle. Seguimos trabajando con Cordones Cuneta en el barrio San Martín. Ya dije, tengo una cuadrilla de bacheo de hormigón y otra de bacheo asfáltico. Una cuadrilla que está terminando el sellado con bituminoso en el acceso sur. Todas las losas de hormigón se han sellado como debe ser. Porque había una práctica en el pasado reciente de pavimentar y no sellar la junta y eso afecta claramente la expectativa en cuanto a durabilidad de la estructura de hormigón porque filtra el agua. Nosotros estamos cambiando eso, estamos sellando, lo cual es bastante laborioso, pero lo estamos haciendo.